Nosotros como Cuerpo de Bomberos durante todo el año tenemos un plan de inspecciones, de verificaciones de condiciones, o es decir, medidas de seguridad, y en este caso, para ser específico, las actividades o el proceso industrial, es decir, la fabricación de productos pirotécnicos. Actualmente tenemos cinco cueterillas que nos mandaron las solicitudes, fuimos a inspeccionarlas, y cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para poder funcionar. Nosotros damos el aval, es decir, las condiciones de seguridad que cumple esta cueterilla, pero es el Ministerio de la Defensa, a través de la Dirección de Logística, quien emite los permisos y la licencia para funcionar. Si hay clandestinas, nosotros tenemos un registro actualmente de nueve incidentes que hemos tenido en cueterillas, es decir, en lugares que se dedican al proceso, a la fabricación de productos pirotécnicos, y en algunos casos, con el agravante que son productos prohibidos. Así que, ¿existen? ¿Cuántas existen? Pues no podríamos decir nosotros cuántas. Sin embargo, hay personas que se dedican a este proceso, y el llamado es a cumplir la ley, a cumplir las normativas de seguridad, porque lo más importante es que generamos esa seguridad a las personas que laboran en estos procesos, y algunas veces también a los vecinos que están en estos lugares, o a las personas que se dedican al comercio, y ahora que es el consumidor final, y tener la garantía de que el producto es seguro, que cumple las condiciones, etc. Bueno, el tener niños en el transporte, en el comercio, en el proceso industrial, está prohibido por ley, y están tipificados con faltas graves o muy graves, en donde las sanciones van desde un salario mínimo a 10 salarios mínimos del sector comercio. Entonces, eso es prohibido por ley, tener en cualquier proceso de la fabricación, comercio, transporte, importación, instalación de kioscos, de salas de venta, de ventas colectivas, todo lo relacionado a la actividad pirotécnica, es prohibido tener niños, y está tipificado por ley, con las sanciones respectivas a las cuales hacía referencia. Y la otra pregunta es decir, nosotros hemos estado durante todo el año, y tenemos un registro de más de 11.500 personas, llámese niños o maestros, que han sido capacitados durante todo el año en un programa que tenemos, y una de las recomendaciones importantes, y por eso hacía énfasis en su pregunta, y qué buena, es que no sean los niños los que manipulen los productos pirotécnicos, que sean los papás o sean los adultos responsables de estos menores, que ejecuten esta actividad si ellos toman esa decisión. Y es importante destacar que esas decisiones deben ser, en este caso, bien tomadas, porque en este caso, primero, no comprar, en este caso, productos que están prohibidos. ¿Cuáles son los productos prohibidos? Botellitas de champán, roque chino, el destructor, la mina de mar, los silbadores, perdón, los buscaniguas, los morteros número 5 en adelante, es decir, 6, 7, entre otros. Esos productos están prohibidos por dos razones. Primero, por la cantidad de pólvora que estos tienen, y segundo, por los envoltorios, que muchas veces son hasta plásticos, cartones resistentes. Esas son las razones por las cuales están prohibidos. Entonces, son estas las recomendaciones que hemos estado haciendo en este programa, en donde, enfatizo, tenemos más de 11.500 personas capacitadas. Asimismo, a las personas que comercializan, ya lo decíamos, no tener niños, no venderle productos a personas en estado de ebriedad, a personas con algunos trastornos, tener las condiciones mínimas en los lugares, no tener cocina en donde se está comercializando, que las instalaciones eléctricas sean adecuadas, tener agua en los lugares, no tener expuesta la pólvora al sol, porque obviamente se calienta y tenemos pólvora. Es un producto explosivo, es lo más peligroso que existe en este caso, en cuanto a las reacciones exotérmicas, para ser enfático en la jerga, en este caso técnica. Así que, son estas las recomendaciones que hemos estado haciendo como institución a la hora de estar al frente, formando parte de un plan de fin de año 2023 con todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Y nuestro objetivo es, como gobierno en este caso, el presidente Nayib Bukele garantizarle la vida, la seguridad, y que esta sea una época de paz para disfrutar en familia, que esta pausa laboral sirva para ello, y no tener que estar lamentando una problemática con un niño o con un menor de edad en un centro asistencial. Bueno, quizás comienzo con la última. Las alcaldías, ellos proponen los lugares en donde se van a comercializar las ventas colectivas. Nosotros, una vez ellos nos la propongan, que aprovecho la pregunta para hacer el llamado a las alcaldías, porque actualmente solo tenemos 26 registros de alcaldías que nos han pedido que vayamos a inspeccionar los lugares que ellos proponen para comercializar, de las cuales solo 17 le hemos dado el aval, el visto bueno. Es decir, que cumplen las condiciones mínimas para comercializar. Las otras las hemos observado. Algunas de ellas es muy fácil porque la ley manda que no debe estar una parada de buses en estos lugares, por poner un ejemplo. Así que las mandamos observadas, esperando que ellos cumplan con estas recomendaciones y poder generar ese dictamen a favor para que se proceda a instalarse las personas que van a comercializar este producto. Es decir, ese es el mecanismo que nosotros tenemos con las alcaldías para poder generar o ser garante que los lugares en donde se está comercializando cumplen con las medidas de seguridad. Y la otra pregunta, perdone. La otra pregunta es cómo están trabajando con los puestos. Nosotros tenemos un plan durante todo el año, ya lo mencionaba, haciendo inspecciones de rutina en los lugares de comercio, de industria y específicamente en este caso de los lugares en donde se comercializa producto pirotécnico o en donde se va a procesar, en este caso, los productos. Tenemos un plan durante todo el año y en este caso, obviamente, se nos eleva porque hay muchas personas que se dedican a esta actividad con mayor frecuencia. Así que estamos haciendo inspecciones en cueterías, en salas de venta, en kioscos, en ventas colectivas. Asimismo, estamos inspeccionando todos aquellos vehículos que se van a encargar de importar el producto o de generar ese transporte en el comercio, en esta actividad, que obviamente es muy alto. Perfecto. Finalizamos acá con las declaraciones del director de bomberos. Muchas gracias. Sí, exactamente sobre cuántos elementos son los que están activos ante esta temporada, ¿verdad? Y también cuál es la respuesta que se va a tener, ¿verdad? Con el equipo que también mantienen o esa modernidad que ha tenido también la institución. Bueno, nosotros tenemos en este caso un plan de respuesta, pero también hemos estado empeñados en la prevención, en la mitigación, en este caso también preparado una respuesta. Tenemos más de 800 bomberos operativos al servicio de la población salvadoreña distribuidos estratégicamente en todo el país. Y esto significa que estamos listos, que estamos preparados, que nos sumamos a este plan para ser garantes de la seguridad, de la vida de todas las personas que habitan nuestro país. Así que esos son los recursos que nuestra institución tiene. Ahora, esta transformación que tuvo desde la llegada de nuestro presidente Nayib Bukele decidió equipar a la respuesta, en este caso equipar a la prevención, equipar a la mitigación. Y voy a ser puntual, por ejemplo, en la respuesta. Tener un bombero equipado ante un incendio estructural cuesta un promedio de 20 mil dólares y en la máquina vamos cinco en una unidad. Obviamente, a medida que se van sumando, algunas veces podemos tener hasta 30 bomberos equipados en la extinción de un incendio. Ahora, las motobombas también tienen un costo muy importante. Es decir que una unidad de bomberos yendo a una emergencia totalmente equipada puede oscilar en un millón de dólares. Esas son las inversiones que el señor presidente Bukele hizo a esta institución. Es más, también le agregó este talento humano. Bueno, antes nosotros teníamos un promedio de 300 bomberos, ahora tenemos más de 800. Ahora sí nos permite poder estar en servicios de seguridad, haciendo extinciones en los incendios forestales, en los incendios en maleza, generando estos servicios de prevención, estas capacitaciones, tanto los inspectores como los capacitadores haciendo estas actividades de prevención en esta época, a consecuencia de que ahora sí tenemos esta cantidad de talento humano para poder generar todos los servicios que la población demanda.